ya escucho ya allá ven en el lago que le vas a comprar en el lago a Erika? ahí hay uno para que le dedique una canción a ver cuánto cobrará a ver ma buenas a ver cuánto cobrará a ver si se puede pero al regreso allá está la nevería a ver bueno y a dónde vamos? a dónde vamos? te van a comprar un helado un heladito yo qué? porque no vas mejor a comprar y yo te voy a esperar tal vez no vas a querer que graben a ver si porque ya está la nevería llevaste cinco rechales dejamos porque nos cobran para la canción la música esperame bueno gente como pueden ver están aquí muchos llegamos a comer al lado a Cindy a Erika y a mí también y también a la que nos alcanza o a la que nos alcanza a la que nos alcanza a la que nos alcanza pequeño de cual dice va? pero si tiene buenas sensaciones hacia Erika a ver qué qué trae de bueno a Cucho por acá vamos a estar esperando un ratito mientras que él viene a ver qué qué dice él va? qué sorpresa se le trae que es para Erika bueno esperando por aquí creo va todavía no se ha ido aquí estamos el parque y la Muni de Nueva Concepción estamos aquí bueno no regañas que uno venga a grabar videos aquí yo pienso que es un lugar libre de verdad por eso es el motivo que nosotros buscamos a estar para que no vayan a haber inconveniente ni engaños hacia nosotros bueno así es mi gente que no vayan a ver a ver qué cosita va a traer mucho también a ver si se alcanza con mucho con el efectivo lo que llevamos no llevamos mucho dinero esperemos que si le logre alcanzar si no no vamos a probar nosotros los helados como pueden ver hay bastante están entre familia me imagino yo creo que ya no ya va a salir que desentados hay al pato oeste con helados desentos estamos esperando un par de minutos digo yo las personas que estaban ahí disfrutando de los deliciosos helados estaban cancelando ahorita me imagino que ya está en la caja para pagar y traer los helados como pueden ver aquí es lo que es la nueva construcción del departamento de muchos 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 bueno mi gente linda como lo podemos ver yo solo dos creo que me alcanzaron si es cierto pero que ¿cuántos compraste? son caros para que siguen dos barras acá de lado solo dos compraste todo está abierto solo para vos y para la cabañas negras alla están allá están esperando Buenas tardes Están caros entonces Había uno que es de vasos de 25 cada uno Si no te digo, así compramos nosotros con el niño la vez pasada Aquí están los patones Señoritas Andan paseando Aquí paseando Aquí traje a la Erika Qué diferente se mira la Erika Una vuelta a Erika Una vuelta para el público Sexy Otra, muy rápido Sexy Sexy Yo no puedo Mira Qué bonito Le dije que así Tiene que andar Maquillada Vestidita Sí Es bonita Realmente sí Yo no entiendo por qué Felicitaciones Erika Porque te miras bien bonita Bien arregladita Qué bonita Solo al amor de su vida Sí, pero a lo mejor si te haces un helado No te quiero ver, pero a lo mejor me hago para acá Uy, me desviaba No, ahí siéntese, ahí que se siente Yo me siento hasta aquí porque No hombre, ahí... Estoy nervioso Ah, nervioso estás Sí Pues comence el helado Yo quiero ver que coman helado Ahí te voy a comprar un helado Veas que paseando estamos, veas Me siento aquí mucho Hay que mejor salir a pasear y no estar en la cama Sí Salirse uno a distraer para olvidar todos los problemas Y todo lo que le pasa a uno en su vida En su casa Con sus amigos Y todo Es mejor salir a disfrutar un rato Ok, sí, Cindy Eso sí es cierto Después le dije, vean Mira, le dije Te voy a maquillar Que yo tengo maquillaje Le dije, vamos Vamos a pasear ahí en el parque Le dije, vamos Vamos, puede Sí, porque estar uno ahí Solo, solito Como así Cindy, mil disculpas Y Brian también que no le estoy helado Porque es tan caro Yo agua pura te hubiera encargado Ah, no tengas pena hombre Sí, agua pura querida Si yo llena vengo también Sí ¿De qué? ¿De aire? No, hombre No, de agua pura Ah, de agua pura No tomamos agua pura, gaseosa De aire ¿De aire? ¿No? Recibimos la Recibimos la Recibimos la Qué rica es la calidad La de Málaga Recibimos la Erika No, mucho mi tío De hecho se chivea Se chivea La chivea El mucho dice Se chivea o la chiveo? No ¿No? ¿Reciba a dónde? Reciba a la Erika Recibáselo Bueno, se lo agarre Se lo da con mucho amor y cariño Pero como amigo más bien se lo recibo Ah, pues ¿Por qué? No, porque yo quiero cosas serias Yo no ¿Por qué? Pues tiene miedo que yo voy a ser igual que Que el barco más Hombre, todo va a ser para más Qué punto No, más bien yo lo que quiero es conocerlo bien a él Ah, eso sí es cierto Eso sí es cierto Eso sí es cierto Pues sí Erika Coman el agua para todos Aunque nos den carita Pero igual Ahorita le vamos a ir a sacar al patrón No No O sea que Ah, eso sí es cierto Lo que dice la Erika Que hay que conocerlos primero Cuéntate abajo Un día Hay que ir a abajo Porque si no le trompa te vas a ir Te vas a ir Sí, te vas a ir Te vas a ir Te vas a ir Y Muchacho Dale, dale helado a la Erika No Bien Erika que le dé helado ¿Cómo es el helado a Erika? ¿Cómo? ¿Cómo está el helado a Erika? Que yo me quito de aquí muchacho Porque yo estoy interrumpiendo Nosotros vamos a mandar a Para que sea Porque si andate Cindy, anda a traer algo pura. ¿Para dónde? Allá a la tiendita. ¿Dónde piste? Por favor. Voy a ir a comprar aquí. Si no cargas ahí. ¿Vos llorona sos? Si no tiendes chiongo. ¿Pas Cindy? Pues sí. Aquí está el detalle a todos ustedes. Conózcanse, conózcanse, Elika. Y dejen una oportunidad, ¿verdad? Más adelante, primero yo. Mira, pues, es que yo... No. No, no, no quiero dar la oportunidad. No. Es que mira, pues, Brian, lo que pasa es que uno más bien no es de un solo, ¿verdad? Ah, no. Es que mira, pues, todo lleva su debido tiempo. Sí, ya lo sé, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a veces yo, digamos que no soy así, que yo solo me enamoro. Ah, no, es que cuesta. Cuesta enamorarse uno de alguna persona y amarla, ¿verdad? Porque querer no es igual que amar. Amar. Ajá. Entonces, como que vos le dijiste, yo te quiero. Querer es querer cualquier cosa. Ajá. Sí. Pero amar. En cambio, amar es diferente. Amar es que es más duro. Y como dices vos, amar lleva su debido tiempo. Ajá. ¿Quién? ¿Y así, va? ¿O qué tantías vos? Pues, no sé, va. Yo siento que en esta relación no sé. ¿Pues lo que te pasó? Es que la Erika tiene miedo que... Que lo mismo, sí es cierto, va. Porque, ¿quién va a querer que le estén dando mon a cada rato? Sí, cabal. Ninguno, va. Yo lo voy a hacer, pero money. Ajá. Money le vas a dar con tu chicas también, ¿verdad? No es dinero. Money le vas a dar, dice, dinero. Money. Money, dinero. Y, a ver. Va a estar mejor entonces que cierta persona, va. Hasta le puedo arreglar sus dientes. Para qué le vamos a estar mencionando ya, si a nosotros ya ni nos interesa. ¿Crees que la Erika desconocida te miran más, o no? No, hombre, si solo así se ve bien bonita. Yo ya ni la conocía vos. ¿Cómo te deberías de arreglar Erika? Yo ya ni la conocía vos. Así, si fuera casaca. Yo ya ni la conocía vos. Sí, no, de verdad. De verdad que sí te miras bien bonita, Erika. Y es que a pesar de la maquillista que te maquilló, va, no puede maquillar bien. Y si hubiera maquillar bien ella, hubiera quedado más excedera. Ya mojé la punta del lado. Ah, es cierto. ¿Solo una probadita? Hacer una probadita, dice mucho. Bueno, pues, así están todos. Como Cucho y Erika están comiendo helados aquí en el parque. Sí, pero no sé qué es lo que me iba a decir el amigo. Ah, hablando. Mejor terminemos el helado primero. Terminen el helado y ahí hablamos. Pues sí, terminemos el helado primero. No, porque ella quería saber qué es lo que me iba a decir.